Mi gente, como vi que les gustó el video de ayer de 77 a 77, o sea, 77 monedas al 77 Hoy día vamos a hacer un video también más o menos similar, pero en este video va a ser usando A ver, vamos a ver, de Tim Marín, de Doping, WeFi, Karamatra, que ya fue, yo no fui, fue TT, pégale, pégale, que ya fu, eh Bueno, pero se tocó la naranja, que diga la campana, ¿será eso una... Una, una... ¿Cómo se dice? ¿Una señal? ¿Quién sabe? No sé, pero empezamos bien con 30, nada mal, nada mal mi gente Ya la campana quedó con campanera, era naranja, pero por lo que veo la campana quiere salir en este video Y no nos va yendo mal, ya vamos ganando 20 desde el principio, a ver, vamos a ver Nada por acá, vamos ahora a darle por 5, aquí sería espectacular que nos salga, son 50 de ganada Ahora simplemente por 6, de ahí por 7, de ahí por 8, de ahí por 9, y ahí bajamos nuevamente Por 7 también sería espectacular, sería una cantidad muy hermosa que nos daría Vamos, 7 sí Cuidado, el 11 mole nos puede ayudar, tenemos buenas posibilidades aquí si es que nos da más de 2 Aquí o acá Por 8 creo que nos toca Creo que nos toca por 8, no me acuerdo Vamos Saben que también tenía pensado en hacerlo con la sandía y ahorita hubiera ganado un premio de 160 La naranja, ahí era mi gente Ahora por 8 Se fue otra vez por 9 Quién sabe, capaz que, aquí sale Nooo, miren mi gente Era la naranja la elegida, tenía que haber hecho caso, no puede ser Pero quién sabe, capaz que, ahorita nos toca y yo sí la doblo Yo no tengo miedo a nada, ya tengo el lugar elegido Por 6 Serían 120 si es que no sale bien la doblada Por 5 serían 100 si no sale bien la doblada A ver, sí o no Por 4 serían 80 si no sale bien la doblada Nada, está ahorita mi gente Por 3 serían 60 si no sale bien la doblada Por 20 serían, es que diga por 2 serían 40 si no sale bien la doblada Por 1 serían 20 si no sale bien la doblada Nada, está ahorita mi gente, pero tranquilos que en cualquier momento cae Otra vez la naranja Otra vez esa naranja La naranja era la elegida, mi gente Por 3 Llegaremos a por 9 otra vez 9, 9, 9, 20 y pico Uy, es que esa naranja ya ahorita estuviera con demasiado dinero Vea Vea la cantidad de naranjas que nos hubiéramos ganado Bien, bien mi gente, bien No puede ser mi gente Yo creo que esto si lo cobro Yo creo que esto si hay que cobrar Vamos a pasar unas cuantas Dejemos 77 No, hasta Cobremos 160 Esto si Es una locura Esto si es una belleza mi gente 160 Ya 60 de ganancia como mínimo Pase lo que pase Por 5 Dale, cobra todo, cobra todo Tienes que pagarnos todo Eso, 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 eso Mi gente al parecer se quedó sin dinero Dejen pausarla para apagarla y prenderla A ver si es que ahí se destraga Porque se quedó trabada A ver mi gente Vamos a ponerle una cereza A ver si es que hay cobra Pero si no le quedan tantas monedas Vamos a darle unas cuantas de cereza A ver si hay cobra Ya, a ver Solo quiero hacer la prueba De si es que hay o no hay dinero Por favor Ya Ah no, si hay dinero Si hay dinero todavía No estoy seguro de cuánto Pero si hay más o menos de dinero Por 6 Ay, que hice Por 7 Uy Ay, por 8 Aquí tiene que salir Por favor, otra vez Por favor, no te doblo Ahorita si no te doblo Por 9 Si no sale aquí cobro todo Para ver si es que de verdad Tiene por lo menos esas 46 monedas A ver Mi gente Yo creo que Basta Yo creo que sí Hasta aquí nomás Vamos a jugarle con esta La última La última de 1 al 9 A ver si es que logramos Se logra, no se logra Si no Nos retiramos tranquilamente Sabiendo que hemos ganado Como 100 monedas Eso es lo bueno Uy, ya mi gente Ya vamos haciendo los otros tiros Para ver si con esto Podemos dejarla completamente vacía Ya Vean Uy, 20 ¿Pago todo? Sí, sí, pago todo Quién sabe Todavía está como para dar guerra Esta máquina Todavía está como para dar guerra Bien, bien, bien Vamos a pasar y jugar Pasemos Bueno No Otra vez Y doblo Doblo lo que sea Hasta el bar No me importa Palabra es palabra Pam, 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 pam A ver ¿Quién sabe aquí? ¿Sale o no sale? Uff Otra vez, otra vez Tiene que ser mínimo de 8 Para poder seguirlo jugando 4 es pérdida todavía A mí no me gusta perder Ya, esto sí Con esto ya podemos jugar tranquilamente Ganando 3 ya es 3 Con 3 ya me hace 3 un poco Mi gente A ver, vamos Nada A ver, vamos a hacerle ese tiro de 9 A ver Pueden ser 30 Son o no son 30 Miren la campana que tanto la estábamos buscando Vamos a ver la campana y el 77 Que son las Las protagonistas de los últimos videos Campana y 77 Son los protagonistas de los últimos videos Bien A ver, hasta cuánto llegamos con los protagonistas de los últimos videos 7 tiros más 1 2 Bien Bien, por 15 3 4 Por 5 Vamos, vamos, vamos Por 6 Y en el por 7 Vamos a ponerle por 3 y por 3 Para quedarnos con 20 Así que nos quedamos A ver 1 2 3 Si cae por acá Por acá ya la vemos parando Lo más probable es que haya premio Si cae por acá también probable es que haya premio Así que último tiro mi gente Espero que les haya gustado esa sección Y nos vamos con en total 50 más Así que si en la siguiente quieren ver Bueno, si mañana quieren ver más videos así Pero con otra fruta Avísenme mi gente que yo les hago su video Y al parecer ya está a punto de quedarse vacía ¿Qué tal si en el siguiente video la dejamos completamente vacía? Así que pilas ¡Nos vemos!